Yo soy María Jesús Rodríguez Bertoni, profesora de la materia Introducción al Derecho en la carrera de Abogacía, de Licenciatura en Trabajo Social y de Licenciatura en Ciencia Política, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL y en esta ocasión he sido convocada y quiero formular mi agradecimiento por la Secretaría de Primer Año de nuestra Facultad para desarrollar temas propios de nuestra materia que también podría decirse se propuso la elección de un tema de la Teoría General del Derecho. Bueno, reitero mi agradecimiento y espero poder contribuir con esta útil herramienta a una reflexión, análisis y trabajo de estos temas tan interesantes que nos convocan. Bueno, buenas tardes. Nos convoca en esta ocasión a hablar de un tema que es central en la Teoría General del Derecho y que es el ordenamiento jurídico y la validez normativa. Para tratar de este tema necesariamente nosotros tenemos que hacer referencia a quién sería el jurista más importante del siglo XX y que ha establecido un antes y un después en la Teoría del Derecho, sobre todo en cuanto a su mirada estructural del mismo. Hans Kelsen, nacido en Praga en 1881 con sus ideas acerca de la composición del derecho y su pretensión de construir una teoría pura del derecho, como digo ha marcado un antes y un después, sobre todo en esta mirada tan central en relación al concepto del derecho. Como él mismo dice, pretende construir una teoría pura pura del derecho. Es una teoría del derecho positivo, del derecho positivo en general, de un derecho en particular. Y a la vez es una teoría pura porque él va a advierte que la teoría jurídica tradicional se está ocupando de temas que no son propios del objeto de estudio de la ciencia jurídica. Entonces, pretende construir una teoría pura purificándola, separando elementos que son espurios, extraños y que están contaminando la tarea del científico en el estudio del derecho. Entonces, como primera medida en su obra magistral, que es precisamente la que da nombre a su teoría, en su capítulo 1, que se llama El derecho y la naturaleza, ya se dedica a distinguir a la ciencia del derecho de las ciencias naturales, a partir de distinguir a la naturaleza y a la sociedad. La naturaleza es un sistema cuyos elementos se relacionan en función de relaciones bajo un principio de causalidad. Y así es como las ciencias dedicadas a estudiar la naturaleza explican los fenómenos naturales. Una expresión de una ciencia natural es el calor sobre los cuerpos metálicos origina su dilatación. Entonces, se trabaja con un antecedente y una consecuencia o una condición y una consecuencia vinculados por una relación de causalidad. La expresión de las leyes naturales son las leyes físicas, que se podrían esquematizar con la fórmula dado A es B, en donde dado A es la condición en cuanto hecho antecedente y B es la consecuencia que necesaria y fatalmente va a ocurrir si se da la condición. En cambio, las ciencias normativas, como es el derecho, se expresan con otro tipo de enunciados porque no se trata de describir los fenómenos que ocurren de manera constante en la naturaleza sino que se expresan con enunciados bajo la fórmula dado A debe ser B en donde también se trata de un juicio hipotético, también enlaza una condición con una consecuencia pero el principio de enlace entre el antecedente y la consecuencia es una relación de imputación que se dé una determinada condición debe ser que se impute a esa condición o a ese hecho supongamos antijurídico una determinada consecuencia jurídica. Entonces, la regla del derecho, por ejemplo, diría el que matare a otro como condición o antecedente debe ser condenado a prisión de 8 a 25 años entonces ya la fórmula es dado A debe ser B este es otro de los puntos importantes de la teoría de Kelsen en donde se dedica a describir la estructura de la norma jurídica entonces, bueno, tema que quizás desarrollemos en otra oportunidad pero entonces con estas reflexiones en su primer capítulo el derecho en la naturaleza Kelsen pretende separar del objeto de la ciencia jurídica a métodos y cuestiones con las que estaba contaminada y que son propios de las ciencias de la naturaleza por otro lado, que eso desarrolla en el capítulo 2 que se llama Derecho y Moral aparece toda otra necesidad de purificación que es la de separar al derecho de otras ciencias normativas también en la primera purificación además de separar el derecho de las ciencias naturales separa el derecho de ciencias que son sociales pero que explican fenómenos sociales en virtud de leyes de causalidad por ejemplo, la psicología, la sociología, la historia si bien no son ciencias de la naturaleza sino que son ciencias sociales pretenden explicar, por ejemplo, un determinado hecho social también deben ser distinguidas en esta primera purificación ¿por qué? porque son ciencias que al hecho social si bien son ciencias sociales al hecho lo explican en virtud de relaciones de causalidad entonces, al separar al derecho de las ciencias de la naturaleza también separa de aquellas ciencias que son sociales pero que explican los fenómenos sociales con relaciones de causalidad en la segunda purificación decía entonces reflexiona Kelsen acerca de la relación entre el derecho y la moral entre el derecho y las ideologías y acerca de la justicia Kelsen afirma que la moral, la justicia sobre todo la justicia constituye un ideal irracional que no se deja teorizar por lo tanto, no es propio del objeto de la ciencia jurídica ocuparse de una idea abstracta que en todo caso no puede formularse en términos absolutos lo que no significa que una regla de derecho o que un ordenamiento jurídico no puedan ser calificados de justos o injustos pero en todo caso, esa valoración sería relativa y no sería propia del científico del derecho entonces, el residuo efectuado hace estas purificaciones queda el objeto puro de la ciencia jurídica que es la norma jurídica el derecho positivo de un Estado entonces Kelsen a grandes rasgos y sintéticamente luego va a describir de qué modo el derecho positivo se encuentra las normas se disponen en un orden jurídico determinado por eso es que en su capítulo 9 Kelsen habla de la estructura jerárquica del orden jurídico entonces, con esa afirmación que luego con todo el trabajo que se ha hecho con la teoría de Kelsen se ha llamado la pirámide jurídica Kelsen habla de jerarquía normativa degradación normativa con estas expresiones lo que señala Kelsen es que las normas en el ordenamiento jurídico aclaremos que él afirma que el científico tiene que ocuparse del derecho que es no del derecho que debe ser y describirlo en cuanto a su composición y a su estructura entonces al hacer esto precisamente Kelsen afirma que las normas de un Estado en el orden jurídico forman un sistema no están reunidas de modo caótico y sin un orden sino que están reunidas precisamente formando un ordenamiento entre los criterios con los que las normas se ordenan en el sistema jurídico el criterio fundamental es el de la jerarquía él recurre a este recurso espacial hablando de normas superiores y normas inferiores entonces si pudiéramos esquematizar un ordenamiento jurídico ordenando sus distintas normas en las diferentes jerarquías pensaríamos que y lo hiciéramos con nuestro ordenamiento jurídico argentino pensaríamos que en la cúspide de la pirámide ubicamos a la constitución nacional y a tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional o sencillamente tratados equiparados tenemos allí entonces la cúspide de la pirámide con las normas de mayor jerarquía en una grada inferior podríamos poner las leyes nacionales emanadas del congreso de la nación los decretos creados por el poder ejecutivo y así iríamos bajando en las distintas jerarquías normativas y las normas con menor jerarquía y menor generalidad podríamos poner por ejemplo a la sentencia de los jueces o a los negocios jurídicos entonces con esa representación que nosotros vemos esquemáticamente en la placa tenemos un esquema del ordenamiento jurídico en este esquema Kelsen va a describir relaciones que necesariamente se dan entre las gradas entre normas que están en distintas gradas del ordenamiento jurídico estas relaciones son las relaciones de fundamentación derivación y creación aplicación el tema puede desarrollarse en otra ocasión pero ya que nosotros nos propusimos a grandes rasgos describir las principales ideas de Kelsen en relación a la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico y la validez normativa es mayormente relevante la primera relación que describe Kelsen entre las normas jurídicas que es la de fundamentación derivación describir esta relación nos va a llevar luego después a enseguida a dos conceptos centrales en esta descripción estructural del ordenamiento jurídico que son la primera constitución y la norma hipotética fundamental entonces Kelsen afirma que siempre que hay dos normas jurídicas de distintas gradas se da una relación de fundamentación de validez y derivación esto implica afirmar que toda norma del ordenamiento jurídico encuentra su fundamentación de validez en una norma superior de la cual a su vez deriva esta afirmación implica que nosotros imaginemos si volvemos a la placa en donde vemos en los distintos escalones ubicados las distintas normas de diferentes jerarquías nos podemos imaginar una cadena de validez ascendente en tanto y en cuanto si toda norma encuentra su fundamento de validez en una norma superior cuando nos preguntamos por la validez de cualquier norma necesariamente tenemos que mirar a sus normas superiores por ejemplo si pensamos en la sentencia de un juez que condena a un imputado por un determinado delito penal y nos preguntáramos por la fundamentación de validez de esa norma jurídica particular creada por el juez necesariamente tendríamos que mirar a sus normas superiores esa norma jurídica será la norma de la sentencia será válida en tanto y en cuanto ese juez era juez competente para dictar esa sentencia condenatoria en tanto esa 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 condena tiene que ver con la aplicación de las normas del código penal que están en una ley nacional norma superior a la sentencia a su vez la ley nacional que es el código penal tiene su fundamentación de validez en la constitución nacional en cuanto que ésta autoriza el órgano creador de la ley nacional y los procedimientos con los que éstas deben dictarse y así entonces con cualquier norma que nosotros tomemos como ejemplo podemos encontrar su fundamentación de validez de en normas superiores de las cuales a su vez derivan pero pero que ocurre si nosotros estamos en la primer grada de la pirámide normativa donde tenemos como dijimos la constitución nacional y los tratados equiparados por ejemplo si esta misma pregunta la haríamos con las normas constitucionales cuál es el fundamento de validez de la constitución nacional vigente y decir y si nosotros quisiéramos ir a su norma inmediatamente superior como fundamento de validez no tenemos una norma positiva superior si nos preguntamos cuál es el fundamento de validez de la constitución nacional actual podemos contestar que la constitución nacional actual es válida porque es consecuencia de una reforma constitucional de una constitución vigente anterior y si insistimos con la pregunta nos remitimos a la constitución anterior y la fundamentación de validez de esa constitución será la constitución anterior pero en algún momento vamos a llegar a la primera constitución la primera constitución entonces sería la norma positiva y esto esta característica es importante para distinguir luego de otro concepto la primera constitución vuelvo es la primera norma positiva que constituye la fundamentación de validez de las restantes normas del ordenamiento jurídico entonces seguimos afirmando la misma relación de fundamentación de las normas superiores respecto de las inferiores pero entonces ahí está el otro concepto que es la primera constitución en la teoría pura del derecho pero nosotros podríamos seguirnos preguntando lo mismo ¿por qué la primera constitución es válida o cuál es el fundamento de validez de la primera constitución y aquí entonces aparece el otro concepto de la explicación de la jerarquía normativa de Kelsen y la validez normativa que es el de la norma hipotética fundamental la función de la norma la norma hipotética fundamental es un supuesto al que recurre Kelsen con una determinada función o para cumplir una determinada función esa función es precisamente poder darle fundamentación de validez a la primera norma positiva y así entonces poder encontrar poder justificar toda la validez de las normas inferiores una crítica importante que se pudo haber formulado a la teoría de Kelsen es que precisamente hace depender la validez de las normas de todo el ordenamiento jurídico en un supuesto nociológico en una hipótesis la norma hipotética fundamental es un supuesto al que se recurre para cumplir una determinada función dar poder creativo de normas al primer legislador justificar fundamentar la validez de la primera norma positiva la formulación no es fija porque es una norma supuesta no opuesta finalmente luego cuando Kelsen hace toda su reflexión con respecto al derecho internacional con respecto a los órdenes jurídicos nacionales va a terminar afirmando que esta norma hipotética fundamental que justifica autoriza la creación normativa de la primera norma positiva en realidad es una norma positiva del derecho internacional en virtud del principio de efectividad que sería una norma positiva del derecho internacional que funciona como habilitante al primer legislador o el primer creador de derecho positivo en los órdenes jurídicos nacionales subordinados al orden jurídico internacional bueno esta primera reflexión o análisis tiene que ver con los principales lineamientos acerca de la descripción de Kelsen o la idea de Kelsen en relación al ordenamiento jurídico y su composición y a partir de la afirmación de que la ciencia jurídica es en cuanto teoría pura del derecho pretende construir una descripción del derecho positivo tal cual es esas son las líneas generales de la descripción del derecho positivo en la teoría de Kelsen de Kelsen de Kelsen de Kelsen Gracias.